Bienvenidos a todos Es un gran gusto estar aquí en Estar aquí en el PAX Y en Yautipé ¿Por qué digamos hace un año que vivo en Yautipé? Pero todavía no había hecho ninguna Plática, no había llegado conmigo Pero en otras semanas Pasé aquí con Google Rápido se organizó la cosa No hay mucha gente Pero ya los carteles están pegados El Facebook, el E-mail Porque esto es No se descubre del día a la mañana No Descubrir cómo funciona el dinero Es algo muy fuerte Muy impactante Porque de una forma Te dice que todo lo que está aprendiendo Está todo O sea Mal manipulado O sea, todo está hecho para esconder Este El sistema No acaso Henry Ford Dijo En el tiempo Si la gente Entendiera cómo funciona el sistema monetario Y bancario La revolución Empezaría en menos de 24 horas Henry Ford Dijo que Si la gente Entendiera cómo funciona el sistema monetario El barón Banquero Rothschild Dijo Dame El control De crear El dinero Y no me importa Quien haga las leyes Se está diciendo Que si tú tienes control En el sistema bancario Las leyes No te importan O sea Tú puedes comprender Napoleón Dijo claro Que los banqueros No tienen Patria No tienen alma Se suele Y se suele Porque Napoleón Le tocó El propio juego De los banqueros Fidenció Francia Y Angreterra Para que luchara Más y más Y Napoleón Le tocó Al lado de ¿Verdad? Pues no es Esto es que Abro una idea Una posibilidad Luego uno con internet Puede Entrar en más cosas Última frase Que me ha gustado mucho Recién que hace como Las dos semanas Que aprendí Es que Petita No viene de las cosas Que sabemos Sino de las cosas Que pensamos Que sean certas Y no lo son Esta es la cosa más Y claramente yo leyendo Esta pensé La moneda El dinero Pensamos que El peso sea De los mexicanos Pensamos que El euro sea De los europeos El dólar De los Pensamos que El banco de México Sea Público Che No Y ahora vamos a Que empecé a hacer Este powerpoint Esta foto me gustó Porque ahora Habemos ahora Luego al final De la charla La vamos a ver Otra vez A ver si Algo de diferente Puede pasar Porque de toda la foto Digamos Me gustan las dos Que están en el centro O sea El euro El trueque ¿Verdad? O sea ¿Qué está pasando Allá en el trueque? ¿Tiene que ser En el pescado? ¿Semillas? ¿Semillas de qué? Maíz Y abajo Cacao ¿No? Frijol negro Frijol Cacao 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 Como Moneda Y esto es Lo que En lo mancha Estamos Dispelando Cacao Como moneda El trueque El intercambio De productos Ahora pasamos A la segunda imagen Que ya es un resumen Ah no Ah La otra frase es El banquero Es un señor Que no presta Para aguas Cuando hay sobra Que no lo exige Cuando empieza Esta es la función Que son los banquos Parásitos O sea No No presta algo Cuando no sirve Cuando eso Y cuando creo Ah Que bueno Que tenemos para aguas Porque no No vamos a bañarnos Te lo decimos Eso es el sistema De que Son parásitos La forma más Y Logran Que sean respetados Exactamente por eso Por este esquema Bastante sencillo Y como nos hace caer En una gran confusión Que pensamos Que dinero Y moneda Son sinónimos Y la academia Con doble Con doble En una gran confusión Academia Por un lado Ah En italiano Academia Academia A ver A ver Academia Evolución del dinero Entonces nos dicen Que había el trueque Luego Se empezó a hacer el pago Con Empezando Metales preciosos Se acuñó Estos metales preciosos Se acuñaron En forma de moneda Luego empezó La moneda Fracional Esto es Buena bienvenida Esto ya De la moneda Fracional Bienvenida ¿Del miliano? Sí Ah Ah Y por eso Ya no sé Por un lugar Estamos en la hoja Más importante ¿Puedes seguir más cerca? ¿La podemos mover? Sí Gracias Esto Esto Digamos De la charla Que voy a dar De la plática Que voy a dar Esto tiene que quedar Que es el mensaje fuerte Esta vez la he escrito Para que Quede bien ¿Por qué hay Una Manipuración Haciéndonos creer La evolución Del dinero En lugar De la evolución Del trueque ¿Por qué? El dinero Nos dice Que Antes Antes había el trueque Ahí el uno Y luego Se empezó a usar El oro La plata El bronce El pago Se metó Lo que estaba De la mitad De la mitad De la mitad De la mitad Se Pero luego Se termina Y luego Del metal Es algo que Tenía que empezar Si o no Ya Se con la moneda Que diga Son 10 gramos De oro Ya está Por eso La fase Interesantísima Es el cuadro La moneda Fraccional O sea Se usa Se usa El oro Se hace La moneda Pero se logra Escribir Un valor Superior Al peso Real Imagino cuando En el segundo Caso Compraba una mesa Con un gramo De oro Tenía que darle El gramo De oro Cuando compraba Con la moneda Apuñada De un gramo De oro Siempre era Un gramo De oro Pero cuando Empezó A usar La moneda Donde está Escrito Un gramo De oro Pero adentro No llega 10 por O sea La cantidad De oro Es muy baja Y es que Se llama Moneda Fraccional O sea Se Imagina Estas monedas Imagina Que sea Toda de oro Y que pese 30 gramos O sea Vale 30 gramos De oro Pero Dentro hay Otón Romo Ram Lígel Lígel Y que sigue El gasto Por hacerla De 30 de oro Es muy baja Digamos Puedo gastar 3, 5 gramos De oro Y nosotros 25 Dicimos Esta es una ganancia Echí Eh sí Este es El pase Clave Del 3 al 4 Donde Los que logran Acuñar moneda Tienen la posibilidad De poner poco oro Y decir Vale 50 gramos Vale Y esto En italiano Es Signior Hacha Que Señor Esto es La ganancia Del señor Del dueño Que lograba Hacer su moneda Y Imagínense La ganancia Esto es Por eso La importancia De difundir Esta forma De moneda De billete O de billete ¿No? Si Luego El paso Pasando La boleta Que Que nieve oro O sea Es un papelito Como puede ser El tú Pero que te dice Pagarme la vista Al portador O sea Te dice Que si tú Con esto Que está escrito Vale 10 gramos De oro Puede ir al banco ¿Dónde está Y cambiar El papelito Por oro Esto digamos Se hace Para facilitar Para que la gente No cargue Creo que es una buena forma Dice que Que ayuda Se les posa El bolsillo ¿Eh? Se les posa El bolsillo Se les posa El bolsillo Luego también Es una forma Para no ser asaltado O che Te pueden asaltar Pero te van A arrobar papel Y Chávez La gente No sabía leer Entonces ¿Qué papel? Para ello No valía nada O la cosa Más Es que Estaba escrito En judío Porque digamos La evolución De la El papel En moneda Ha sido El comercio Entre Asia Y Europa De los judíos Que pasaban De Europa A Asia Para evitar De ser asaltado Con estos papelitos Llegaban Llegaban en China Iban a un banco A amigos judíos Le entregaban El papel Equivale A 10 kilos De oro Le intercambiaban 10 kilos De oro Hacía su compra En China Y se regresaba Pero los asaltantes Ya no quieren Asaltar Los productos De mercancías Estaban más interesados En el oro Entonces esto Pero esto Necesita una Gran confianza Porque el banquero En China Recibe un papelito Y tiene que entregar Oro Claro Pero también Esto Se mueve al revés También los asiáticos Se iban a Europa Y compraban Entonces digamos Así nace El sistema bancario Y todo nace Para evitar De cargar Oro Para evitar De ser asaltado Evitar también De La moneda Entonces digamos Hecho de una forma honesta Sería mal No sería mal También El dueño O sea La diferencia Entre el peso De oro Real Y la moneda El valor nominal Que está escrito Podría ser Público O sea Estos son todos Los beneficios Del pueblo La ganancia Se queda En el pueblo Y entonces No habría mal Pasarle También a la moneda De papel Y ahora A la moneda De trono Digamos que Yo no estoy En contra De ti Estoy en contra De el hecho Que tiene intereses Y que La moneda Es de los mexicanos La moneda De metal Porque está escrito Estados Unidos Mexicano ¿Se han dado cuenta? Y la moneda De papel Papel Moneda No viene Escrito Estados Unidos No Viene escrito Banco de México De un lado O del otro Y el Banco de México Como dice antes Es una sociedad Anónima Díganme ustedes ¿Puede una sociedad Anónima Ser pública? Si es privada No puede ser pública Y a pesar De esta Obviedad Ellos siguen diciendo Que el banco La televisión Dice que es un órgano Constitucional En público Ustedes pueden Entrar en calle El 5 de mayo Allá En el banco Entran Y está escrito Banco de México Es cierto ¿Dice el Banco de México Es cierto? Pero el papel Moneda Pero la moneda Si es Que la cuña El gobierno Exacto Mi hija Trabajaba En casa moneda Y todos los pedacitos Que le quitaban Ya ven que Llevaban Llevaban un centrito De La moneda Esa Ese centrito Lo que subraba Este Lo tiraban Entonces dijeron No pues ahora Hay que metérselo No vale nada Esos 5 centavos 50 centavos No vale nada Y sin embargo Ya nos metieron En esa moneda Y pagamos 50 centavos Sí pero De otra forma Está escrito Estados Unidos Mexicano Ajá Y por eso Es mexicano ¿Y por qué Esta No No tiene valor No tiene valor O sea Los dueños De estos Son privados Los dueños De estos Son los mexicanos No será el momento De ser el dueño También De estos Debería de ser así Debería de ser así En muchos países No En muchos países Es igual Que aquí Con el euro El euro El euro De uno De dos Es de moneda De metal Y viene escrito Italia España Grecia Francia Passamos All'euro Del papel B.C.E. O E.C.B. 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 Banca europea En el central En las diferentes lenguas Pero Privada O sea El negocio Que estamos hablando De la moneda Frazionaria Es eso Dice Que vale 50 pesos 50 gramos De oro Y pone Uno o dos Gramos De oro Ahora Y pone O No pone Nada Porque es Papel O sea No pone Nada O sea Es papel Por eso Otro papel Dice una cosa Supuestamente El papel Está basado En las reservas Dio No se sujetaba Esa regla Es Estados Unidos Es que Empezó Porque Exactamente De pasar De la Ah No he cambiado Cinco Cinco y seis Ahí va Cinco y seis No seis Y siete Porque he quitado Una Pero Porque Para pasar De la moneda De papel O sea Moneda De papel También es Es surrealismo Es surrealismo Es como que diga Es llamado papel Moneda Sí Este pintura Blanca Negra Un papel Una moneda De papel Y esto es el logro De Estamos Hablando Ah Llegamos a la moneda De papel Diciendo Así Mira Uno Era Pagarle la vista Al portador O sea Con este papel Este papel Era de 1973 Así está claro S.A. O sea Bienvenido Sociedad No Con este papel Uno podía Ir al banco Y decidir A cambio El oro Como dijo el señor Que respaldaba Es tu papel No era ¿Ustedes ahora Encuentran Pagarle la vista Al portador? No No ¿Por si hay Una devaluación? No pueden Ir a cambiarlo Por otro Esto significa Que no tienen Ya hasta El espalda El primero El primero A admitir Que no tenía El espalda De oro Fue Estados Unidos En el 1971 Que se Se llama Nixon Shock Porque Che Están diciendo Que El papel Estos Ya no tiene El espalda No Entonces tú dices Entonces Que vale No vale Nada Y como ha logrado Sobrevivir El dólar Creando En los años 30 40 50 60 La dependencia De todos los países Mundiales Del petróleo Toda la economía Del siglo XX De los países Está basada En el petróleo Desde Si tú querías Comprar petróleo En los años 70 El petróleo Se vende Solamente En dólares O sea El oro negro Por eso Se llama Oro No 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 tiene Respaldo En oro Porque el resto Uno puede ir A cambiarlo Al banco Pero puede comprar Petróleo Y entonces Logra Logra Sobrevivir Logra Sobrevivir Porque Es igual A un check No te sabes Un check Dice Vale 15 mil pesos 20 mil pesos Y luego te dice Mira No hay No me está Resfaltando Entonces Un check Dice Ya Perdo El valor Pero Dice No Tranquilo Este check Decir respaldo No tiene que ir A cambiar El banco Pero hay miles De personas Que lo van a aceptar No voy a cambiar El banco Lo voy a gastar Así que ya El riesgo Que caiga El pasado Otro Y así estamos En una burbuja Increíble Porque En 1944 Estados Unidos Que para mi Provocó La primera Segunda guerra mundial Provocó Estas dos guerras Para imponer Su papel La moneda mundial Hay que saber Que en el 1913 23 de diciembre Se formalizó La Federal Reserve El banco central El banco central Crimen Privado O sea El negocio De la moneda Fraccionaria Y de la moneda De la P Del estado De los Estados Unidos Mexicano Pasó A los dueños De la Federal Reserve Hace Ciento En un año Justo el año Después Empezó La primera guerra mundial Justo el año Antes En 1912 Lograron Derrumbar El pitágico En el equipaje Con la persona Con los Estricionarios Los banqueros Que estaban En contra De la Federal Reserve ¿Por qué Los banqueros Organizaron Una reunión Vamos a discutir La Federal Reserve En el viaje ¿Y qué pasó? Los banqueros Se bajaron Al último Y se Se hundó Y así murieron La gente Que estaba en contra De la Federal Reserve Es una historia ¿Por qué? Y empieza Digamos Un año Clave En 1694 La fundación Del Banco de Angleterra Que de Angleterra Tiene el nombre Como Como el Banco de México Desde 1925 Es privado Es como se dice El café de México Piense Pero sabemos Que es De la familia No, no, no El café de Yaute El café de Yaute Ah, no, no Este es todo No, no Me queda una duda Si Hace Como 15 o 20 años La AMB La Asociación Mexicana de Bancos Planteó Que Cada banco Quisiera su propio dinero Y el Banco de México No se puede Porque es responsabilidad De nosotros Bueno, que Imagina Que le quita el negocio Porque la historia La La historia del Del Banco Aquí En Internet En esta página Encuentra La historia del Banco de México Banco de México Historia sintética Báximo Yo he extraído Algunas partes ¿Por qué? En los principios De los años 80 Se expropiaron Los bancos De acuerdo Con lo que Explicado En el decreto Explicatorio Respondente El presidente José López Explicó A la banca Privada Por las siguientes Razones Los bancos Privados Habían obtenido Ganancias Excesivas En la prestación De un servicio Público Concepcional Habían creado De acuerdo Con sus intereses Fenómenos Monopólicos Con dinero Aportado Por el público A fin De que el crédito No siguiera Concentrado En los estados Estratulados De la sociedad Y llegara A oportuno Y barato Para la mayor parte Del pueblo Por eso Se expropió Luego Se expropió También Para facilitar Salir De la crisis Económica Que había agravado Por falta De control Directo Del estado Sobre el sistema Financiado Y por última Y quinta razón Para el mantenimiento De la paz Pública Y poder adoptar Medidas necesarias Orientadas A corregir Trastornos internos Entonces Cinco Reacciones Super valiosas Para expropiar La cosa Es interesante Que Cabe también Recordar Los casos De excepción Para este acto Expropiatorio Quedaron Exceptual De expropiación De las instituciones Nacionales De crédito Y la banca Mista En relación De que ya Formaba parte Del gobierno No es propio Porque ya Es instituciones De crédito Y la Mista Pero Mista Significa Pública Y privada Entonces Ya totalmente Pero esa No se expropiaba El banco El banco Que pertenecía Que pertenecía Al sector Laboral Además Aquí viene La parte Más Además De Citibank Y la oficina De la presentación De bancos Extranjeros En razón De que No eran Entidades De propiedad De mexicanos Están diciendo Que Las cinco razones Super valiosas Por que se estaban Expropiando No se expropiaron Los bancos De los extranjeros O sea Los extranjeros Siguieron dueños De estos bancos A pesar Que habían Obtenido Ganancia excesiva Que habían creado Un fenómeno Monopólico Concentraban El dinero En el estrado Altos Que acababan La crisis No Esta última Es la explicación Con la cual Ese acto No se podía llamar Nacionalización Pues No se escondió Personas físicas Y morales Están ¿Qué es lo que está? La lógica De expropiar Sobre los dueños Del banco Mexicano O sea Ahí se ve La amistad Pacífica Entre estados Y extranjeros Porque tú Extranjero Dice el gobierno Mexicano Es propio De todos los bancos Que no son nuestros De los extranjeros ¿Por qué? La cosa es que Esto en los principios De los años 80 10 años después Se privatizaron todo El proceso de venta De las 18 instituciones A de 60 Que había en el 82 Pasaron a 19 Y tres años En el 90 De los 80 O sea De la decisión institucional De que se privatizaron Que se llevó a cabo De junio del 91 A julio del 92 En 13 meses Una Solo una lista De las razones Para conducir Dicho proceso De venta Con tal rapidez Fue la idea De no Otorgar Otorgar Ventajas Competitivas A los bancos Que se privatizaron Inicialmente Se lo está diciendo Viste ahora ¿Dónde se encuentra esto? Porque son Páginas bien interesantes Que le hayan esto Todavía sigue el internet Nos lo han quitado Ahí ¿Por qué? La crisis bancada Es una solución Porque luego Llegamos a A decir Que el problema No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Porque luego Llegamos Nos dicen El problema De la legalidad Porque todo esto Porque han cambiado Varias medidas No No Porque es Están diciendo Que el marco legal Se ha quedado fuera Fue para la ley Durante un periodo grave, el marco legal para la banca fue tan inappropiado, que para su desarrollo, los bancos y las instituciones del crédito tuvieron en general que buscar manera de iludirlo y así seguir avanzando. Fuera de la ley, criminales, y miren por cuantos años, 50, eso es lo que ocurrió en México durante el siglo XX, sobre la sección de la década de los 20 hasta el principio de los 70. ¿Qué ha pasado en los 70? Han logrado cambiar la ley de manera que es legal. ¿Por qué he llegado? Antes, antes de la banca universal, si yo, banca, recibía dinero de Govina, no podía prestarlo a ti. Yo era una banca solo para recibir dinero. Lo que le prestaba, hubiera prestado dinero a usted, tenía que tenerlo. Es el suyo. Y entonces prestaba. Era separado. El préstamo, la depósito. Eran dos cosas separadas. Porque ahora, ¿qué podemos hacer? Hugo, me da dinero, digamos, 50 mil pesos. Yo no tengo nada. Y lo presto al señor ya emiliado, digamos. A Hugo le reconozco el 2%. Al señor emiliado cobro el 20%. Yo, ¿qué estoy haciendo? Nada. 18%. ¿Para qué hacer? Nada. Y creo que es un interés en sí. Porque a él, siempre le reconozco el 2%, el interés no va a crecer mucho, su capital no va a crecer mucho. Pero con el préstamo que hago yo, se da cuenta que 100 pesos, con un interés del 20% anual, ¿sabes en 25 años de cuánto se ha hecho la deuda? Y en 2% no. Digamos, 100 pesos, 20% serían 20 pesos. Y 20 pesos por 25 años, 500. 500 más 100, 600. Esto si fuera un interés en sí. Dado que el banco, la economía de ahora, los bancos actúan un interés compuesto, que muchos lo que tienen es que se cojan. Yo, banco, ahora universal, que puedo prestarle el dinero que no es mío, que es suyo, que es suyo, te cobro el interés o el interés. En 25 años, se han vuelto 10 mil. 10 mil pesos, una deuda de 100. Por el interés del 20% con intereses compuestos. Esto es un cáncer. Que va, que destruye a todos. Porque por eso muchos que aprecian en Italia, el banco le ha comido, le ha comprado todas sus actividades. Porque se han tenido que endeudar para comprar maquinarios. Luego no lo han pagado, no lo han pedido otra vez a él. Pero el banco, siquiera comprando, siquiera aumentando los intereses, se han vulnerado en todos sus actividades. Y ya está. ¿Qué es lo que se llama? 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 Es el cáncer de la crisis de ahora. No es el capitalismo. No es el modelo económico, neoliberista, capitalista. ¿Por qué? Porque en un país comunista o socialista, como el caso de Venezuela, el pacto central de Venezuela sigue siendo privado. Y entonces no es una completa revolución. Entonces lo que ahora dicen, hay que luchar contra el capitalismo, hay que pasar al socialismo. Sí, pero empezamos, sobre todo, a hacer un comunismo, pero el comunismo del medio, del cambio. ¿Por qué? Es importante sí ser dueño de los medios de producciones. Pero si luego tenemos que rentar esto a extranjeros para que ellos puedan ir a comprar algo, a café aquí al parque, o a ir a la guillana. Porque esto sigue siendo, o sea, esto es un instrumento de cambio. es como se dio en una... es un facilitador. O sea, esto es... esto es el facilitador del juez. Sería. ¿Por qué? Pasamos al controlado. Para que se entienda que... que no hay que estar en contra de dinero, pero hay que estar en contra de la propiedad privada del objeto que se usa como dinero y que no... que este dinero no tenga intereses compuestos. ¿Por qué? Que cualquier cosa es una... no es una la forma de pisar en todo. Y entonces... Evolución del trueque. Trueque directo o natural o directo. O sea, Govinda tiene pan. Y yo... al mercado de sabinos tengo fotografías. De a tú, un artista maya que promuevo, entonces le doy la foto a Govinda y él me da el pan. Si no tiene lo crédito. O sea, claro, se sienta bien. Se sienta bien. O más... o más... Pero si Govinda no quiere esto. Dice, no, Marco, ya me diste bastante. Ya le digo, Mario, también tengo el más grande. Entonces, chinga, se complica. Ahora, ¿qué hago? Pero, sé que ustedes todavía no lo tienen. Entonces, le doy esto. Y... me dan dos consumaciones, digamos, dos cafés que en el centro de Miriam se va. Entonces, puedo regresar con un visita y le dices, Govinda, mira, te doy un baal. Te doy un baal que dice que vale dos cafés a la Miriam. Ah, entonces Govinda dice, está bien, y hacemos el trueque. Esto es el trueque en cadena. O sea, un paso. Porque, ¿sabes? Digamos que él no quería ir el café. No, no me interesa, entonces yo tendría que ir con otras personas. ¿Qué me da a cambio de esto? ¿Qué hace? Grabo discos. Claro, servicio de grabador de discos. Regreso de la Govinda, mira, después de grabar de discos, no, no me interesa. No, no le digo, Govinda, ¿qué necesitas? ¿Qué quiere? Quiero café. Ah, entonces yo voy. El señor allá, sé que vende café, le doy las fotografías de atún, él me da el café, ellos vuelven con Govinda, y logro el pan. ¿Cómo pueden entender? Yo al final he logrado conseguir el pan, pero ha sido un poco complicado. Y entonces, ¿qué hace la comunidad? La comunidad dice, pero, hacer el traje directo ahora, el traje en calidad, ahora que tenemos muchos productos, gran variedad, está volviendo complicada. Entonces, hacemos algo, decidimos, hacer el traje con dinero. O sea, nos ponemos de acuerdo, en el puro objeto preferencial, que tenemos preferencia en aceptar, ¿por qué sabemos que pueden votar a otra aquí? O sea, no hemos puesto de acuerdo, ¿cómo saben las cosas? Que los grabados de atún, son dinero. O sea, estos, hemos decidido que equivalen a 300 pesos. Todas las comunidades lo van a decidir como 300 pesos. Así que yo puedo ir a la comida, con este dinero de las comunidades, ¿cómo lo llamamos? Paz, comunidad de paz. Le doy, a la comida, digamos, puede gustarle o no gustarle, pero él sabe, que esto puede darlo, a la gente de las comunidades. Porque esto se ha vuelto dinero. La comunidad ha decidido usar este objeto preferencial como dinero. Y cuando digo como dinero, intendo con las funciones, con cuatro funciones que tienen dinero. Que tienen dinero de medida de valor. Porque si ustedes quieren hacer el traje, también con el pan y con la foto, yo les pregunto, ¿cuánto vale? ¿Qué me contesta? Tú, mi maiano. Me contestan pesos. Nunca les salía a la mente de contestarme, vale tres horas, vale medio costal de trigo, vale una noche con alguien. Estamos así, necesitamos dinero para dar valor a las cosas. O sea, ¿cuánto valen estas pinturas? ¿Cuánto valen este edificio? Estamos acostumbrados a usar monedas. Porque la moneda es actualmente el único dinero que usamos. Entonces, esta es la primera función del dinero. La otra función es medio de trigo. Que es la que acabo de decir. Me doy dinero y él me da el pan. Me doy dinero, me da el café. Me doy dinero y él me da la taza de café. Dice, me doy dinero y usted me graba. Pero dinero puede ser cualquier cosa. La otra función es medio de pago. Que se parece bastante a medio del mercado. Pero esta está usada, digamos, por fines tributarios de impuestos. El Estado dice que hay que pagar impuestos. Y la única forma para pagar impuestos es su moneda. O sea, ahí no puede usar el medio del proyecto. O sea, tiene que usar la moneda que dice. El Estado dice yo acepto pagamiento de impuestos solamente con precios. No acepto otras cosas que no sean precios. Y la cuarta función del dinero es medio de forma de depósito. Para prevenir carestías, ansiedades, problemas, enfermedades, yo digo, algo me lo guardo. Un hijo se va a casar y no viene a la casa. Cualquier, hay que salir de viaje. Uno dice, guardo. No tengo como depósito. Son estas cuatro funciones. Un mercado de valor. Medio de pago. Medio de pago. En forma de depósito. ¿Qué tiene el hijo? En el pasado han sido varios objetos preferenciales. O sea, la gente usaba la forma de pago con el cacao. Pero como depósito usaba la sal. ¿Por qué la sal dura más? Y como forma de leche. Unidad de valor también podía decidir el tiempo. O sea, dinero es un concepto mucho más amplio. Es como decir fruta que solamente el plato no sea una fruta. No. Hay papaya, hay durazno. Por eso cuando nosotros pensamos que solamente la moneda es dinero, caemos en el matriz. Caemos en este vínculo un vínculo checo. Cabe ese túnel sin salir. Porque pensando que solamente esto, esto, el dólar, el euro, sea el dinero, nosotros vamos a usar como forma de pago, como medio, forma de depósito, como unidad de valor, solamente la mercancía que ellos ven. ¿Por qué se ha vuelto mercancía? Porque el interés y toda la ganancia que uno tiene es decir vale 200 pesos y no costa un peso en producción. No costa un peso. O sea, ¿cómo se los grados de atún que dije que varían 300 pesos? ¿A qué le escribe mío? Y ya va a venir. ¿A qué le escribe 5.000? ¿Ya va a 5.000? Aquí le escribe 400 y solo por el número que está impreso cambia el valor. Es el precio. El valor de esto y de esto queda igual es que el precio cambia. Esto te lo venden a 200 pesos. Esto te lo venden a 20. Por eso hay que lograr salir de la confusión entre valor y precio. Ah, compro esta de shampoo que vale 50 pesos y seguramente vale más del otro que vale 20 pesos. Tenemos esto, si no, vale zapatos y esto a 500, esto a 2.500. Seguramente el de 2.500 vale 2.500, vale 5 veces, 10 veces. Esto es, a veces puede ser verdad, a veces uno le sube el precio porque lo ha hecho a mano, lo ha hecho con materiales naturales, etc. Otras veces no, es solo publicidad y sobre todo esto, es el tamaño del caso, un poquito más grande. la diferencia entre esto y esto equivale en 2. Es como si yo haga un grabadito un poquito más grande aquí, esto lo vendo a 500 y esto a 1.000 pesos. Y esto, ahora, y esto es el negocio, es el negocio slim, es pobre comparado a los banqueros. Los banqueros son los que venden esto. Slim tiene que vender servicios para conseguir esto, explota la gente, es un monopolio, va derrumbado absolutamente, pero no se puede paragonar a la riqueza que tienen los banqueros. Por eso, los banqueros son dueños de Forbes, la revista que hace la clasifica de los hombres más ricos del mundo. Claramente no se ponen ellos, su hijo, su hermano, su familiar, su primo, son dueños del Fondo Monetario Internacional, son dueños del Banco Mundial, son dueños de la Federación, son dueños del Banco Central Europeo, son dueños de CNN, Fox, National Tribunal, todos los periódicos, toda la cadena de Oliver, es su. yo ahora que siempre vengo en el autobús, las películas que mandan son publicidades a eso, a la evolución del dinero, que dentro de él que hemos pasado a metales, la moneda puñada, la moneda fracional, la moneda para, la moneda electrónica, esto es la publicidad, el sistema, la escuela, todo el sistema empuja absolutamente esto, porque se lo dice, trueque con dinero, o hace trueque, o usa dinero, no, o con objetos preferenciales como salta, caro, concha, plumas, metales, piedras, moneda, cheque, oro, estampilla, todo el mundo, se ha dado cuenta que estos, se fueron, a ver, ¿cómo se les tomaron? Es virtual, es virtual, o sea, en base al valor que está escrito, al número que está escrito, cambia de valor, esto podría ser dinero, cuando un frappé, 35 pesos, me te doy 20 pesos, y un timbre de la 15, y tú dices, ¿está loco? No, bien, hemos hecho un acuerdo que esta pilla, desde hoy, es dinero, es una de las múltiples formas de dinero, la cosa interesante, es que Can Max, Can Max, es por el lado ahí, es una izquierda, es la izquierda, la izquierda, la derecha, promueve el sistema ahí, nadie de la izquierda es la izquierda, absolutamente, derecha, izquierda, son parte del mismo sistema, pro banco, por el peso, exactamente, el capital, Max, dice, que el dinero es un fetiche que lo tiene valor de uso, porque con este papel, díganme ustedes, que pueden hacer, con esto, no ir a comprar cosas, lo pueden cocinar, se lo pones así, hola, díganme, cómo está, cómo llamar por teléfono, lo pueden poner en la gasolina, en el carro, lo cortan, lo pones como crema, nada, o sea, este dinero no tiene valor de uso, la moneda, es un dinero sin valor de uso, la única, podría pegarlo, para hacer una, una pintura, lo pego ahí, con el color, entonces, si ya, va a ser un churro de mota, un churro de mota, prender mi cigarrillo, prendo mi cigarrillo, como un hijo, o una fogata, o el móvil, así cuando la devaluación en Argentina, y no es que quemaban los billetes, en el bollo, porque era más, calentaba el agua, el pollo, y esto va a pasar, es cíclica la cosa, ya, pronto, porque dicen que se va a 20 pesos, ¿no? 22 pesos, el dólar, ¿qué? ¿están diciendo eso? se va un linda de la vacina, wow, pero luego que todo lo que, no, entonces, esto es, pero, solamente, moneda, cheques, bonos, es una, billetes, los billetes, estos dineros, no tienen valor de uso, pero, pensando, el cacado, las plumas, los metales, entonces, por lo menos es tangible, ¿no? por eso, el capital de Marx, no hace creer, que moneda, el dinero, son sinónimos, porque él enfoca bien, que el dinero, no tiene valor de uso, entonces, está hablando solamente, de la moneda, se está olvidando, de todas, porque en el libro, que encontré en internet, eh, publicado, ah, medios, de cambio, en el Perú, 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 la palabra, todavía destacado, más o menos, en el Perú, de la diferencia, de Troia, que entra aquí en cadena, el dinero, son propuestas, que no hay complejidad, de Troia, que viene en cadena, y quiero concentrar, más la atención, que la puedo conducir, a etapa 2, objeto preferencial, la aparición, de objeto, sobre lo que la mayoría, tiene preferencia, o sea, que siempre están dispuestos, a recibirlo, a cambio de sus productos, marcan la segunda etapa, en el Perú, en el Perú, podemos mencionar, como objeto preferencial, armas, machos, conchas, objeto de oro, y de plata, olla, adorno, y disco, lágrima, y de la mitad, además de los productos, agrícolas, maíz, coca, ají, algodón, y las alas, estos bienes, además de servir, como medio de pago, desarrollándose, mezcla de valores y precios, presenta por lo general, una satisfacción real, o suele servir, como adoro, bueno, pero lo tienes tangiblemente, el juez local, no, pero real, ¿por qué? y los cazadores, usaron posiblemente, la carne, las piernas, los pastores, usaron el llamo, su lana, y aún la carne, no salvada, los pescadores, el pescado, seco, salado, los agricultores, productos de la tierra, de mayor concentración, en especial, los productos timorales, los alfaleros, su cerámica, los tejedores, pila y ropa, ¿se dan cuenta, de cuántas cosas, ha sido dinero? Y ahora, toda la reforma, que se está haciendo, no hay dinero, no hay dinero, vamos a hacer esta reforma, y con esta reforma, che, se dan un mal, y dicen, ¿cómo no hay dinero? párate, che, no hay monedas, pero dinero y monedas, no son sin monedas, la moneda nacional, solo esta es nacional, porque esta es, es una reforma, es privada, es solamente, una de las varias formas, de intercambio, para facilitar el trueno, porque no es lo que hace, que el dinero, sigue siendo, un facilitador, del trueno, yo no lograba, el pan, directamente, con un solo proyecto, con un solo intercambio, por eso, la comunidad, decide crear, un objeto preferencial, decide crear, decide crear dinero, que esperamos, en crear, aceptar, utilizar, otro, que sea, de nuestra propiedad, y sin intereses, compuesto, si llegamos compañero, del túnel, hay que entender, es que, poner el dinero, no son, sino, una vez, que se entiende, que el dinero, es una, categoría entre la cual cualquier cosa puede entrar porque está solamente un acuerdo en el banco del tiempo en el banco del tiempo dice el dinero no es más que un acuerdo de una comunidad para usar algo como un eje de mercado es la cosa más es un acuerdo entre personas y ahora pero desde siglos lo acuerdo lo impone las leyes en los estados por eso se llama monedas nacionales por eso desde que antes que había el banco central había 24 bancos que hacían su moneda 24 24 bancos si bancos e institutos de crédito que podían tenían imprimían su propia moneda ahora en la revolución también en estos años porque el logro de la revolución mexicana ha sido crear bancos centrales imponer una moneda del estado pero hemos visto que el estado es de los extranjeros porque es rompioso todo los bancos de las tecnologías el billete hasta antes de los 60 de los 70 se hacía en los Estados Unidos los billetes esto es también una locura una papelera de y de hecho bueno un detalle Argentina iba a mandar a hacer en México su moneda se opuso a la restricción los gringos y dijeron ¿cómo vas a mandar a hacer los fondos ruifre para que tengan mucho dinero en tu parada? ¿y parada? los argentinos ya no ya no ya México no va a hacer la moneda a los argentinos porque los gringos no le permitieron a los argentinos que los extranjeros se llaman si pero los mexicanos hacen moneda por varios estados en el centro amén si pero en mi eso también es es como que si nosotros aquí queremos intercambiar nuestros productos tenemos que pagar a México la impresión o sea la compra de la se pierde la cosa más sencilla por eso yo entré y preguntó ¿cómo llegaste en este camino? ¿por qué es el camino más sencillo? es el más sencillo el más barato el más sencillo no hay que luchar no hay que tomar armas no hay que ir a parar carretero la forma más sí bloquear todo desfilear hay que decir aceto tumi aceto trueque aceto otra forma de pago que no sea la que alimentamos los bancos esto pone una quemate al sistema ¿por qué? le quita la venta de su negocio porque dice muy bien la gente que como consumidores tenemos una gran fuerza que somos nosotros los que si dejamos de comprar su mercancía lo destruimos entonces la primera mercancía que hay que dejar de pagar la rita porque no la estamos comprando hay que moverla es un resto son los intereses la primera mercancía que hay que dejar como buen consumidor me gusta la palabra consumidor es esta bienvenidos bienvenidos ¿por qué? estos conllevan la deuda se pone en circulación a través del banco se tralomete a los bancos y luego a los estados un juego que no puede ¿y te salen de los cajeros? con intereses los falsificadores se pagan los gastos de impresión y no cobran a la comunidad son personas lo debo comparadas a los banqueros son santos ¿por qué? ¿por qué los banqueros lo usan y lo venden y te cobran por intereses compuestos estos ellos te lo dan a 200 pesos y esto no te cobran intereses ¿sí? ya no 10 mil y menos igual claro bajando llegando a ver si yo trabajaba si trabajaba si trabajaba si trabajaba si trabajaba si bien lo imprime ya entre nosotros no está bien déjale de hacer pero actualmente el falsificador está del lado del pueblo el falsificador está del lado del pueblo ¿por qué? imagínense llegara uno aquí que falsificara presos perfectamente iría a la sobra de sabinos compraría pam 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 iría aquí invitar a todos ahí pago yo vamos al otro pago Hugo tiene más dinero tiene más dinero entonces con más dinero ah puedo irme a comprar el par de zapatos que se quiera me voy para el D.F. le da un impulso a la economía tremendo ¿y qué dice la economía? crea inflación no matarlo ¿por qué? es una mentira si va a haber extrema abundancia si va a haber un problema de se va a circular muchísimo dinero entonces uno va a subir un poco el precio del café un precio de grabar pero ahora estamos en una escasez de dinero que los salarios están bajando los salarios están bajando a ver Europa ahora aquí prepara o no sucede y entonces hay que saber hay que saber producir una cantidad de dinero y luego decir no, no ya paramos ya hay suficiente dinero para que se impure y nos suba los precios cuando había el cacao los precios subían el precio de cacao no había inflación de cacao porque la inflación es a la otra cara del interés son dos es la boda uno y el otro se justifica ponenlo en el pacto que doy más intereses que la inflación pero si se quitamos intereses de la inflación como era cuando había el cacao uno podía ver que en algunos años si hubo problemas en la vez se vía de cacao chances subió de precio pero también tenía que ser motivado físicamente no ahora si subió ¿cómo le da la gana? ¿cómo le da la gana? un falsificador famoso que para mí es un error es Hugo Lucio 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 Dubia Lucio Dubia logró logró falsificar logró dar un daño de más de 150 millones de pesos a City Bank y él falsificaba varias monedas y la mandaba a los financieros anarquistas no había no se hizo rico él trabajaba como albañil hasta las 4 o 5 de la tarde y luego se hace su opo y no solamente falsificó le funcionó muy bien falsificación de pasaporte porque hacía los hombres libres les traba peso ya es español ya es francés ya es italiano y luego lo que la idea genial fue lo trago el cheque ¿cómo se llama? cheque de viajero cheque de viajero o sea ¿cómo funciona el cheque de viajero? tú vas al banco le dan 300 pesos ellos te dan un cheque de viajero con una clave tú te vas sale de viajero y va va al banco mire ah ok con esta clave checa si no este número todavía no se ha cambiado y entonces el otro banco lo impregamos y en Europa al cambio de los 100 pesos del travesher le dan 5 euros Lucio ¿qué había hecho? compraba el travesher luego falsificaba esto lo enviaba en Lima en Bolivia en Italia en Francia luego iba a París porque él vivía a París con el primero lo original le dieron el dinero llamaba si va 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 en este momento el banco no lleva el control quedamos en contacto perfecto y entonces en un día lograron sacarle el dinero al City Bank wow hasta que Silivén dejó y decía no ya los travesher no lo cambiamos los turistas que se encontraban afuera con los travesher no no te lo cambian ¿cómo no me lo cambian? ¿qué hago yo? no tengo para comer no tengo un desastre que se quemaba con el banco lo arrestaron y lo liberaron ¿por qué logró decir que te vuelvo a los travesher si tú me dejas salir y él dijo yo no he hecho ningún culo yo no me he aprovechado de su dinero para eso son unos barcos que son ladrones y logró ser pagados para salir de la casa y habrá un centro cultural ¿qué año fue eso? del 80 lo arrestaron en 1980 80 yo empecé a conocer la historia porque el artista Mayantú expuso en el 2006 en este centro cultural no yo no lo digo es que no lo escribí es que es Luis Michel del famoso héroe Lucio de París no mira la historia del héroe se vuelve así ah miren es este y la película es este ya ahora no se pueden ver todas en Youtube porque dicen que por derecho de amor de todas formas estaba en contacto con Lucio y podía viajar aquí y se le pagaba el viaje el avión tiene 83 años sería un personaje pues si nos enseña a participar en la moneda pues entonces no porque la historia existosa es que no logramos conseguir el dinero ¿qué le dijo? ¡Róbalo! fue el primero que me dijo sí ¡Róbalo! que sí claramente no la gente roba un banco es un arma de casa en Estados Unidos hasta hicieron una película empezó a meterse en las cuentas de los bancos a faquear y todo y robó robó pero lo que hizo la mujer hasta que la cacharon pero cuando la cacharon logró ella borrar toda la base de datos que tenía en su casa que eran la ruida ¿cuerda? y está libre y se gastó toda la luz si no todo esto es falsificador que agarra y la noticia no sale ya son las 7 pasas de medio y no hemos hablado desde el banco de dinero yo tengo una pregunta ¿cómo establecen el valor del dinero? entre este es un acuerdo por ejemplo lo que está pasando ahorita en México con el petróleo que se está devaluando creo que ayer bajó ah ¿cómo cambia que el valor entre ellos? son medios son medios imagínense yo aquí tengo TUMY tengo también la moneda que imprimo yo y luego le añadimos otra le añadimos mira este es el rumita que circula en el barrio Roma de la de México este es el el pausto que circula en la UNAM ¿que son monedas de cambio? otra otra como el TUMY o sea ¿mucha gente está haciendo esto? sí solo que no ¿saben dónde lo están haciendo muy cerca? el postlar el postlar está genial ¿por qué? lo están haciendo el electrónico así que porque en Argentina el problema que pasó es que lo llevan en Argentina fue una falsificaron mucho los mismos los bancos facilitaron la moneda del pueblo para destruir la cosa pero el Estado dijo que era legal entonces el problema que puede pasar el TUMY es esto que te pito saques más TUMY que te pito saques mucho TUMY una vez que empieza entonces te pito te pito te pito esa es la moneda la otra moneda que circula en Italia en lugar del euro y entonces lo del colí algo eso es electrónico y en el mercado ahí de mañana todos los viernes en la zona de Sabina se puede comprar con tú también para para que la gente se acuerde se apunta en una libreta se apunta con quien compró mira yo compré sopa de morina compré y compré salame calabrese y luego y luego vengo aquí y hago la transparencia a ver ¿dónde es? ¿dónde es? bueno luego que me salió traigo ¿dónde es? anotar intercambio mira digamos que voy a la cubierta ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡ah! pues así que sí anotar intercambio digo que antes no he escribido en la libreta luego lo paso al computador por ejemplo estoy viendo que yo tengo un crédito ahí arriba era de 600 y pasa ¿no? ahí lo vi arriba de 330 sí sí es una otra fue dinero eso me di la crédita porque si al principio cuando él me quería comprar el par me hubiera dado crédito yo no había tenido que buscar el truck en cadena pagarlo con dinero solo me dijo Marco sí, sí le doy crédito de 10 pesos así que la próxima vez ah mira veo que tiene algo que mira a ver porque he traído algunos productos que ya se pueden aceptar en mi el tumi de Jack mira tengo moringa tengo este mira vale 90 pesos a la otra vez estaba en crédito de 10 ah entonces mira entonces esta vez te lo doy yo estoy en crédito contigo de 8 no estamos manejando dinero el dinero es la representación del crédito es porque ahora hay que recordarse todos hay muchos intercambios en el día que uno no se pierde en las comunidades antes eran menos los intercambios ahora imagínense cuantas veces sale el autocruz en la copia baja y está así el café en el hotel compra nada todo se está usando dinero y antes por eso en las comunidades el dinero se usaba solamente fuera de la comunidad dentro de la comunidad circulaba también que no no existía crédito de débil tú hacía el paso y tenía que hacer el paso pero cuando necesitaba un par de zapatos iba el señor que hacía zapatos tenía un par de zapatos necesitaba una chamarra nueva iba el señor de la chamarra nueva lógico hacían chamarra y zapatos cuando tenían bastante decía vea ahora puedo ayudar a los campesinos que ya no sirve que haga más zapatos y más chamarra porque ya la comunidad entonces voy a ayudar a los campesinos ah o mejor voy a ayudar a los que está haciendo el par ya las comunidades funcionaba bien ya era ya era ya era las similidades tienes que tener realmente mucho honor para ser ser muy honesto hay que evitar la tirinación el ser humano es muy corruptible por la naturaleza yo sostengo que más que corruptible es la tentación el ser humano se le pone en un sistema gerático como es ahora ayuntamiento ayudantía región o sea toda esta escala de político la persona empieza a tener mucho poder que es normal que diga vea le doy trabajo a mi hijo porque le damos este modelo y lo ponemos en una tentación que si no no es que es corruptible la tentadora hay que quitar esa tentación entonces hay que hacer un sistema como uso el costumbre rotativamente cargos políticos y religiosos y confederación yo estoy en contra estados en todo en contra de Italia y en contra de México hay sistemas así centralizados donde un grupo de personas decide por 120 millones en Italia por 60 y ahora ya no es Italia porque la Unión Europea manda por todos los 300 millones europeos imagínate con este poder claro que está con ese tentador entonces cada comunidad tiene que ser autónoma tiene que ser organización de ellas ahora debido a la globalización es lo más difícil porque Italia ya está morida porque comida tiene que comprar la fuera energía tiene que comprar la fuera entonces tú me quita soberanía energética alimentaria yo puedo hacer otra moneda puedo hacer la soberanía monetaria recuperar la soberanía monetaria si el problema los rusos no me lo asentan para comprar el gas es un problema que tiene Estados Unidos que ahora con la unión de China y Rusia que van a hacer su propia moneda para la canosí ¿ah sí? Rusia y China tienen un convenio para hacer su propia moneda para aparecer entre India entre Venezuela entonces va a ser todo un mundo pues imagínate nada más entre los rusos y los chinos que tengan su intercambio y ya paguen por su propia moneda no, nada más ahorita entran ellos dos en el gris sí pero esa de la moneda nada más ellos entran todos los gringos están que se mueren pero ahora hay que darse cuenta que los dueños de la pedra reserva del dólar ya se ha comprado un banco de China ¿por qué saben que dónde está el papel higiénico? ¿por qué ya el dólar debería volverse el papel higiénico? ¿y si solo dice va a la pedra reserva como también Alberto digo antes de lo que la pedra reserva croca y la deuda la tienen los chinos pero los chinos personas no los chinos y hay que ir más arriba de los estados hay que interesarse ¿quién son los dueños del banco de China? ¿quién son los dueños del banco de Rusia? ¿quién son los dueños del banco de Venezuela? ¿quién son los dueños del banco de México? ¿por qué Perón Rockshide lo digo claro ahí dame el control del dinero y no me importa quién haga la ley y entonces sí y luego la idea de que como lo he vivido en Italia nos han hecho obligarnos a juntarnos con Hitler así que luego con Hitler no funcionaron las cosas y los americanos llegaron a salvarnos nos invadieron pero como aliados en 43 en 45 sacaron los alemanes y se quedaron así que chance ahora ¿cuál será la estrategia? hay que crear una enemiga y chance en México puede ser una tentatura militar un golpe de estado militar se apodera por algunos años de México y luego los chinos vienen a salvarnos pasan 2-3 años y luego se quedan como bien solo es una manera de invadir un pueblo un estado un territorio como aliado como ahora con narcotráfico es apoyo hay militares extranjeros que hace algunas décadas se decía invasión se había soldados de otros estados en un estado nacional se llama invasión ahora se llama apoyo entonces china es el futuro absoluto porque en el pasado para lograr salvar el dólar han hecho el juego han creado la dependencia de todos los países del petróleo toda la economía estaba basada del petróleo así que no hay cambio en oro pero tiene que comprar petróleo ahora ¿cuál es la nueva dependencia de todos? dentro de aquí todos yucarán los estados todos los sistemas están funcionando con tecnología ¿quién hace la tecnología? ellos hacen todo ellos hacen todo ellos podrían aislarse ellos son el propio ellos sí pueden hacer su propia moneda y van a invadir su propia moneda luego te dirán ¿quién es la pieza de cambio? ¿o qué? tienen que comprar mi moneda y casualmente subió cinco veces este precio porque esto es lo que pasó al petróleo en la crisis de los años 70 el precio del petróleo subió de cuatro veces o sea subió de cuatro veces la venta de dólares y ahora va a hacer lo mismo con la tecnología por eso yo a celulares he quedado ahí si lo digo quiero que empezara me guste la tecnología para que en el momento va a haber la caída de la federal reserva y hay algo fuerte va a pasar y me han dicho que en México ahora la ciudad está regalando dinero droga y armas a los jóvenes para hacer la revolución la ciudad tiene droga y armas la están regalando porque necesitan un pretexto para poner la dictadura militar está regalando droga dinero y armas a los jóvenes por eso hay un sinafa a pesar de toda la tristeza del caso cuando la la noticia sigue y sigue y sigue a los míticos no puede ser que hay que saber cómo le dicen todos los míticos son controlados por ellos se puede salir una vez dos veces alguna noticia es como ha salido tú mismo en Televisa en enero de 2011 pero luego otra vez ha salido otra vez pero luego ya no se habla cuando la noticia sigue apareciendo sigue apareciendo algo atrás tiene que estar porque ellos controlan la noticia ellos hacen creer en la gente entonces están fomentando más y más la revolución en México porque hacen cuenta que beneficio ha sido la independencia de México en la revolución nacimiento del Banco Central mexicano y ahora van a crear otra revolución por eso una vez que uno entiende que dinero es papel dice ¿y entonces qué vale? la riqueza de algo por eso la importancia de saber las cosas como el pan en Italia se dice es bueno como el pan productos naturales moringa cofre que consuelga artesanía a mi pareja la clase de tintas naturales hay que regresar al canto saber hacer cosas yo me encargo en la cosa de ser de mujeres dar viaje turismo dar charlas esta es mi forma de pago pero cada persona tiene que empezar a hacer él toca música necesitamos siempre a alguien que nos haga pasar bien el momento el centro cultural hay que prepararse saber hacer autonomía y autonomía cultural es la importante porque ya hay que no pensar en comprarse ropa porque si uno va a aceptar otra forma de pago pero luego quiere comprarse con algo quiere comprarse el cruzado ahí no lo van a aceptar entonces tiene que culturalmente dejar de encontrar cosas del sistema y que crearse en su propia diversión porque yo trabajando en el turismo yo siento pagado para ayudar a la gente en el turismo tiene sentido no son capaces la gente de tener un turismo animador turístico entonces la gente que ha tenido chabón está obligada ahora también como psicóloga ya es normal ir a un psicólogo vamos a ir a un psicólogo chabón chabón y tuvo su hijo una receída son 200 pesos ¿no? una amiga sí es normal ir al médico porque antes la gente se sabía curar su amigo en Italia nace y te dan el médico obligatorio se no han creado dependiente y entra Ivan Illich que critica la escuela se han obligado a instruirse a la escuela como que si los padres o los tíos o los maestros de taller fueran capaces de formar a personas no están obligados a cualquier forma de intermediario y toda la forma de intermediario se usa esta por eso hay que reducir y la a mi me gusta soberanía espiritual hay que crearse nuestra propia delito donde no somos pecadores no hay que dar diestas nosotros somos nuestro propio Dios Dios el chulén de Antú que es estructural es la espiritualidad de los vallas sectares sin intermediarios comunican con plantas animales piedras no hay necesidades de intermediario religioso yo el año pasado me ha autoproclamado Papa hace otro en Roma hace dos mil años y dice igual se autoproclamó tiene prueba que es el hijo de que es religión y monedas son las cosas más fáciles que hacer se pasa ahora esta vez si no quiero todo aquí todo es un creer miren como lo han dicho claro ellos en God we trust en God se parece muchísimo a God 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 en la misma familia estaba en un sistema monetario religioso internacional que domina el mundo y y nos nos crean nuestros gustos nuestra pasión nuestra moda la gente empieza de ser independiente libre en Facebook no no ahí copian todos mis gustos pero han creado tus ideas te han educado en todas las películas y los paros de Facebook si ustedes chequen en Facebook la pregunta que que viene en Facebook son de las personas de la gente ¿dónde estudiaste? ¿dónde naciste? ¿dónde vive? todas las cosas que se miren con esto porque se escribe que estudiaste en la Ibero se escribe que vive en Condesa se escribe que naciste en Italia en Pasaporte esto es el mal de Facebook se crea la importancia de todo esto en todas las apariencias no y Facebook te balconea todo pero te balconea ya te lo han creado los gustos ya es toda felicidad que viene pero es un instrumento para difundir cosas para vender que no podemos vender lo que hay que vender en nuestros productos yo Facebook me gusta mira ahí puse la foto para hacer también decir que son cuatro años que hablo de estos temas de economía internacional y si ese eres tú si pareces Dalai Lama no mira interrumpamos si que sigue porque es increíble el 11 de septiembre ¿por qué se hizo el alto ataque el 11 de septiembre? ¿por qué? primera pregunta ¿cree la reacción oficial del ataque islámico? y entonces atrás ¿qué está? el gobierno pero ¿por qué? ¿qué necesidad habrá tenido? había una extrema necesidad los bancos islámicos hacen dinero con intereses sencillos o sea después de 25 años yo te hubiera la deuda era de 600 pesos no de 10 mil los bancos islámicos ya habían abierto en Roma estaban abriendo en Europa entonces imagina la concorrencia ¿tú dónde irías a tomar prestado dinero? ¿al banco occidental que te cobra intereses de impuestos o al banco islámico que solo te cobra intereses sencillos? hombre va con el banco islámico te rompa la torre de Mendes dice que son islámicos terroristas se cierran rapidísimo los bancos islámicos en Italia porque financia el terrorismo islámico pasan los años internet la gente de Italia tiene cuenta en los bancos islámicos de turismo y de vez en cuando ya van allá pero los movimientos lo hacen con tarjeta de crédito la deuda la ha tomada en Turicía primavera árabe la revolución planeada por el mismo sistema para aplastar y que ya estaba regresando a ser una moneda pasando en el oro para meter el petróleo en el dinero en el oro aplastado todo la historia todo no da cuenta de dónde es la historia es que nos enseñan a las escuelas es modificada variable en el libro de texto dicen que la causa de la independencia de Estados Unidos con la caetera fue el té el navío dejó dejó todo el té en el mar cuando la causa principal fue que las colonias americanas empezaron a hacer su dinero porque tengo que tomar prestado el billete de guerra no podemos hacer nuestro propio billete las tres economias esto no viene escrito en el libro de texto no se escribe es una censura leyenda todas estas monedas que circulan en Italia en Japón había 250 monedas de intercambio de renque monedas sociales estaba desarrollando retirado un tsunami porque también un tsunami se puede provocar con el principio de Tesla de energía eléctrica en el agua casualmente con la central atómica otra bomba retirada pero más chistoso en lugar de retirar de las bombas algo colomba que destruye la central de la entonces son poderosos pero somos nosotros que empezamos a decir no acepto imagínense que en el Pax se vendiera si uno no tiene la moneda social o un ruedo uno le venga nada no se paga solamente en pesos no te venga eso es ching ¿qué quieres? ¿un café? ¿un frío? ¿o la moneda el tsunami? ¿por qué el tsunami? funciona como padre de descuento hay una lista un director de las personas que la aceptan y uno sabe que en una empanada digamos en un pancito al igual de 5 pesos uno puede pagar 4 pesos en el tsunami así es el funcionamiento de la moneda es complementar ¿por qué no se puede desde la mañana cambiar? el cambio tiene que ser gradual hay que apoderarse de la moneda regresar a ser dueño de la moneda y sin intereses gradualmente para luego regresar a reformar pero reformar de economía de todo yo lo que quiero entender y no lo tengo todavía bien claro es la ventaja del tuming sobre el peso la cuestión inflacionaria o cuáles somos que sea de nuestra propiedad y sin intereses enorme la ventaja el como que es el pase usted es su dueño aquí de los pasos ¿verdad? su casa rentaron rentaron en el otro lado allá y este espacio es el que paga la renta pero ¿por qué? no sé siempre ha sido así entonces paga la renta ya estamos comprando algo que podemos hacer esta es la enorme ventaja ¿por qué pagar la renta y el despacio? cuando ya tengo un despacio para que sea más claro decirlo esto lo presta el Banco Central la solidaridad no hay un buen interés al gobierno mexicano esto lo presta el gobierno del Banco Central a federaleserva al gobierno de la urgencia el euro hay enormes muchísimo movimiento contra el euro en Europa así solo que no sale en la noticia el otro día hubo paro total en México el 15 de diciembre no se dijo nada increíble yo me interé porque mi amigo italiano en lugar de viajar desde Bruselas tuvo que ir a Amsterdam me pagaron el autobús me buxeron lo llevaron a Amsterdam y en la televisión y en la televisión lo encontré solo en Parcés de México la noticia la gente pensa de ver periódico o noticiero para estar informado ¿ustedes dijeron Twitter? no ¿cuál es el corteo? porque hoy es el 18 entonces yo dejé de ver el periódico o noticiero porque te da la noticia solo que ellos quieren entonces es el justo de buscar la noticia o no y esto es y no hay otros ¿por qué están tan enojados y molestos con el euro? porque así están le dije que a estos cada año hay que pagar intereses todos los ciudadanos del Ojeo tenemos que pagar intereses a bancos centrales y para pagar los intereses se hace política de utilidad se hace política de utilidad sube, viva sumo los impuestos los servicios para que el Estado pueda tener dinero para darlos a los dos pero ya no hablará de esto es como lo que les contaba yo hoy de la presidencia con el negro que eran digamos que en costada de pesetas cuesta 166% de su negro y todos los redondeados que es lo que van a hacer en la mero y lo que le va a pegar a ver ¿cómo con ese cambio? o sea no solamente porque es es la deuda que hay que pagar el barco sin dar la renta bueno 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 o sea el barco general de la Bruxelles reportage y sigue y que no paro total Sí, trenes, autobuses, gran ciudad, hay que ir a la ciudad, 15 de diciembre, 15 de diciembre, eso fue hace 3 días. Sí, mira, yo he checado en la página del periódico italiano, después de Bruxelles, no sale la noticia, en español no sale, en francés no sale la noticia. La censura que hay. No, es toda la economía, toda la política de autoridades, todos los sacrificios que están haciendo los europeos hace 6 años, porque desde 2008 estamos en crisis. La ganancia va, están yendo al mar. ¿Y hasta cuándo? Y cada año nos dices, el año próximo salimos de la crisis. Claro. Todos se lo creen con el tiempo, la gente no se vea. No. No, 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 no. Teniendo que Europa está tan mal como Estados Unidos, ¿no? Y como... No, aquí en Europa está peor, porque no sabes hacer las cosas. Como dije, en Italia, energía y comida ya no es muy poca. Los pueblos de la ciudad y del mar, algunos sí se salvarán a las ciudades. Sí. Pero también en México, sí, pero... Si no, no lleva comida a México. Imagina. Las cucarachas, ¿no? Sabe así, y salen, y salen, el pede, así como un marco de gente y es... Así como las películas. Está basado por todo. Por lo de la comida, por lo que te da la comida. no hay falta de comida la gente es con el trabajo o si o sea, comida sin comer podemos beber al mundo pero todos ustedes bien puedes aguantar quizá una semana no creo o sea, puedes aguantar la gente puedes aguantar un beso sin comer pero tienes que tener agua agua, sí las destacas yo veo en el futuro de la humanidad yo veo el canibalismo yo veo lo que te hablé del aumento de la población en lugares como África y cosas así que aquí no ha llegado bueno, ahí ha llegado pero esa película que sacaron que